Hola amigos, te traigo la evolución del uniforme en las copas del mundo de Colombia. Chile 62. En su primer mundial usaron una camiseta de color azul con pantaloneta blanca, el escudo en el pecho. A veces alternaban a pantaloneta azul. Italia 90. En el regreso a los mundiales de Colombia, su primera equipación era de color amarillo con azul. La segunda equipación solo cambiaba a la camiseta de color rojo. La marca era Adidas. Llegaron a los octavos de final eliminados por Camerún. Estados Unidos 94. Cambiaron de marca a Umbro. Su camiseta era de color amarillo con azul. La segunda equipación era de camiseta azul con pantaloneta roja. Solo jugaron tres partidos de la primera fase. Francia 98. De nuevo cambiaron a la marca Reebok. La camiseta siempre era de color amarillo y azul. La segunda equipación era de color azul con pantaloneta blanca. Brasil 2014. De nuevo regresaron a la marca Adidas. La camiseta era de color amarillo con unas rayas en frente. La pantaloneta de color blanco. La segunda equipación era roja con pantaloneta azul oscuro. Rusia 2018. Siempre con la marca Adidas. La camiseta amarilla y pantaloneta azul oscuro. La segunda equipación era azul un poco más claro con destellos naranja. Deja tus comentarios abajo y suscríbete. Hasta la próxima.